Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos. José Aldeber García Ospina, de la Coordinación de Recreación y Deporte, de temas de discapacitados de la Secretaría del Deporte. Cuéntenos, José, una importante actualización en temas de conocimientos para aquellos que tienen ese contacto y entrenamiento con personas en situación de discapacidad. ¿Quiénes están haciendo esta alianza estratégica para crear estos espacios y los beneficios que tendrán estos entrenadores? Lo primero es que es una responsabilidad mancomunada como alianza estratégica entre la Secretaría de Salud Pública, Alcaldía de Manizales y la Secretaría del Deporte dentro de unas políticas de inclusión que ha venido generando el señor alcalde Jorge Eduardo Rojas Giraldo. En ese propósito central establecimos también con el apoyo de la Universidad Católica de Manizales y la Fundación Deporta de Colombia Especial Olympics, donde lo que hace es deporte especial para personas con discapacidad cognitiva, donde el propósito central buscábamos era generar un espacio de cualificación para entrenadores que se especialicen en ese proceso como tal, para hacer un énfasis mayor y empezar a identificar en los procesos intramurales, donde la misma cotidianidad de sus organizaciones se gesta en ese tipo de procesos, donde se estimule la práctica deportiva, la recreación, y es así como se gesta este propósito, pero obviamente esto es un primer paso, es un primer paso de corresponsabilidad social de la administración municipal, vamos a tener una serie de acciones que lo que buscan es potencializar este proceso como tal y por lo tanto seguiremos trabajando en estos procesos. En este momento hay un dato muy positivo y es que hay aproximadamente unas 32 entidades que apoyaron la convocatoria, hicimos una convocatoria abierta para que todos participaran, más o menos 103 participantes, entonces en ese propósito central yo pienso que la expectativa se cumplió y hay que seguir trabajando por la inclusión, por el deporte, por la camaradería, por las alianzas estratégicas, y obviamente qué interesante hacerlo, digamos un epicentro como fue la Universidad Católica de Manizales, la cual quiero darle un agradecimiento muy especial, porque siempre me abrió las puertas para hacer la gestión y obviamente a la Secretaría de Salud Pública su reconocimiento y gratitud. José, ¿cómo fue la respuesta de esta convocatoria? ¿Cuántos tenemos que están próximos a certificarse? ¿Sabemos más o menos de dónde provienen estas personas, de qué entidades que tienen contacto con las personas en situación de discapacidad? Claro que sí, aquí hicimos un proceso serio y planificado, donde nos tomamos la molestia de hacer la gestión y usando todas las redes telefónicas, el internet, todo este tipo de convocatorias, tenemos 34 entidades, digamos de personas de y para, de universidades, de la nueva EPS, también encontramos ahí que fue bien importante que todo este tipo de entidades se estén vinculando y hoy, en el día de hoy, se van a certificar aproximadamente 85 entrenadores que van a tener unas herramientas de cualificación, van a poder hacer practicidad en sus procesos organizativos, en el tema del deporte especial, entonces para nosotros es muy importante, yo pienso que el impacto y la expectativa que teníamos con Olympics Colombia, yo creo que se cumplió una gran expectativa y digamos, es gracias a las herramientas de inclusión que está generando la administración municipal. Doctor José Diego García, ¿uno ve el deporte, pasíamos 10 años atrás y cómo vemos el deporte en este momento, en el presente? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo? Yo creo que, digamos, los procesos que son, digamos, alianzas estratégicas, eso es lo que le permite, digamos, la consolidación de este tipo de procesos. La administración municipal viene trabajando mancomunadamente con educación, estamos trabajando en el tema de la formulación de la política pública de discapacidad y todas esas herramientas de inclusión le van a permitir una visibilidad social a esta población, es así como lo trabajamos solamente con este proceso de discapacidad cognitiva, trabajamos con los físicos, con la discapacidad, digamos, auditiva, con todos los sectores sociales que requieren, digamos, el aporte de la Secretaría del Deporte Municipal en el espectro de la recreación, la lúdica, el aprovechamiento del tiempo libre y esa es una corresponsabilidad social de servicio a nuestro municipio de Manizales. Guadis, Giovanni Posada Silva, licenciado en Educación Física y docente de la Universidad de Caldas, cuéntenos por qué es relevante crear estos espacios para que las personas que tienen ese entrenamiento de personas en situación de discapacidad se actualicen y vayan acumulando nuevos conocimientos. Bueno, el evento en sí presenta una gran importancia, teniendo en cuenta que nos unimos desde diferentes áreas, desde la salud, desde la educación, desde las mismas instituciones gubernamentales y no gubernamentales. para nosotros como universidad es clave que estemos actualizándonos constantemente, más en el área del deporte, pues que es la que nosotros estamos orientando. Al respecto, pues también se invitaron a estudiantes que están en este momento realizando su práctica educativa, que conocieran también del tema. Hay muchos elementos que todavía no desconocemos, todavía nos falta romper muchos paradigmas. ¿Es Manizales, digamos, una ciudad pionera en generar este tipo de inclusión o digamos ya con algún tiempo se viene hablando de poder ir generando estos espacios para que todas las personas tengan digamos la posibilidad de recreación, de la competitividad del deporte? Bueno, hay organizaciones como clubes, ligas que llevan de constituido un buen tiempo acá en la ciudad como clubes y en el departamento como ligas. Nosotros siempre hemos sentido la necesidad de estar actualizándonos constantemente y siempre desde cada área hay unas fortalezas pero también nosotros requerimos siempre ese apoyo tanto en lo académico pues como en lo social y en lo político también pues como que se brinden esas estrategias, que se brinden también esas oportunidades para que nosotros estemos pues actualizándonos constantemente. Aparte de eso, Guay, usted como licenciado en educación física, anteriormente no había unas herramientas específicas para el desarrollo de lo que tiene que ver la parte deportiva ha sido decisivamente a población con algún tipo de discapacidad. Hoy en día, en el presente, hay herramientas para fortalecer y ustedes que piensan a respeto sobre este tema antes y después, en este momento. Bueno, hay muchos aspectos en los que se ha ganado en cuanto al deporte, en cuanto a la misma inclusión de la persona con discapacidad en el deporte como tal. Ahora se está tratando también de que en las instituciones educativas se vea también esa inclusión, esos procesos de que puedan ser acordes a toda la población. Listo. Gracias. 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 Pablo César Castaño, licenciado en Educación Física y bueno, el principal conferencista de esta gran actualización que lleva a cabo la Universidad Católica en convenio con Special Olympics, la Secretaría de Salud, la Secretaría del Deporte. Cuéntenos, las personas que se inscribieron de esa gran convocatoria, ¿en qué se están actualizando puntualmente y cuáles son esos nuevos aprendizajes? El nuevo aprendizaje es que Special Olympics es una cultura global que utiliza el deporte para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y las que están a su alrededor. El objetivo fundamental es conocer la lógica de las series equitativas que es lo que maneja y nos diferencia en la parte deportiva de otras alternativas que se manejan a nivel global. Esa sería fundamentalmente, entendiendo tres cosas, que el deporte tiene que tener su planificación, todos los procesos de entrenamiento, personas al frente que manejen la lógica interna de esos mismos deportes y que vean al otro con toda la potencialidad de talentos y habilidades que ellos tienen. Una vez certificados en qué tipo de disciplinas que usted acabó de decir, hay algunas disciplinas donde podrán aplicar los conocimientos, humanizales, ¿cómo puede ser un referente para otras ciudades porque tiene estas disciplinas en desarrollo para las personas? En este momento nosotros estamos en Armenia Quindío, en Bogotá, en Antioquia y en Bucaramanga. El objetivo es de llegar a Manizales y poder contar con instituciones que se monten en la cultura de Special Olympics y puedan desarrollar eventos internos, eventos locales, eventos regionales y poder llegar a los eventos internacionales como el próximo que tenemos para el 2015 en Los Ángeles, Estados Unidos, que son los Juegos Mundiales de Special Olympics. Listo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y esperamos que no sea la primera vez que vengamos por acá. Gobierno en la calle nos acerca a los ciudadanos. Alcaldía de Manizales, más cerca de todos.